¡El grito de los hombres! ¡Eso, paisanos! ¡A ver, una vez más! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de las mujeres! ¡Eso, qué bárbaro! ¡A ver, los caballeros! ¡El grito de los hombres! ¡Eso, cobardes! ¡No cabe duda que nosotros seguimos matando, por supuesto! ¡Vuelve para todas las razas que siguen bailando! ¡Y es Odisea! ¡Vuelve para todas las mujeres! ¡Y así se ve, mi nieta! ¡Oaxaca, sí, señor! ¡Y así se ve, mi nieta! ¡Llévate, chiquita, como no me cierro! ¡No se ha trabado! 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 ¡El cerro, chiquita! ¡Vuelve para el sanidadso, Charly! ¡Lanzón! ¡Vuelve para mi copo, Francisco! ¡Vuelve para la familia Herrera! ¡Vuelve para la familia Herrera! ¡Fuelve para la familia Herrera! y este es el ritmo pero con un dado musical si señor no 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 ¡Gracias! 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 ¡Y arriba las manos! ¡Ay, que le mande las manos! ¡Si no se han lanzado! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre arte gente! Ya casi, casi son hasta la fina final ¡Vamos a bañar! ¡Seguina! ¡En el soledazo Charlie! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.